Hola, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este tu canal de la ruta hacia la norma. Hoy quiero hablar acerca del método de Grigori Grauboi. Quiero decirte que desde mi punto de vista este método le corresponde a toda la humanidad. Este método te pertenece a ti que quieres cambiar tu vida, que quieres mejorar tus relaciones, que quieres mejorar la situación de tu país. Este método también te va a ayudar a colaborar en el desarrollo de la conciencia colectiva y por lo tanto estarás creando un mundo mejor para todos. Yo quiero decirte que aquí en este canal encontrarás muchas herramientas que te serán útiles, encontrarás algunas investigaciones propias, encontrarás también algunos cursos del autor, siendo entre ellos el curso introductorio uno de los más visitados y más vistos por todos ustedes. Pero cabe aclarar que este curso ha sido entregado para tu conocimiento, para que tú puedas entender y sentar las bases de este método. Pero no ha sido creado para ser de ti un instructor del método. Para eso existe el curso introductorio básico para profesores, el cual ahora estamos entregando en el Instituto de Ciencia y Filosofía de Grigori Grauboi. Antes quiero explicarte por qué es tan importante comenzar a sentar las bases de una estructura de estudio, aquí en tu pantalla puedes ver que tenemos dos fotografías. En una te estoy mostrando a grandes rasgos los niveles que te conforman como ser humano y en la otra estoy mostrando cómo estás interconectado con todo. Nosotros por lo general tomamos en cuenta sólo lo que percibimos con nuestros sentidos físicos, como por ejemplo nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, pero muchas veces se nos olvida que estamos también todo el tiempo enviando y transmitiendo información, ya sea con las plantas, con los planetas, con otras personas, con los animales, incluso con las cosas que nosotros consideramos inanimadas. Pero que si tú te vas a un estudio profundo, por ejemplo con un microscopio, podrías ver que lo que consideras algo sólido no lo es. Así que en este Instituto de Ciencia y Filosofía nosotros estamos comenzando a dar una estructura al conocimiento. Estamos comenzando este segundo año de estudios entregando ese plan, ese programa que ha sido creado por Grigori Grabovoy personalmente para que comencemos a sentar unas bases de estudio con miras a entregar este conocimiento a otros. Este programa es un programa online en el cual tú puedes accesar desde donde quiera que te encuentres. El instituto está enfocado básicamente a las personas que quieren profundizar, que quieren perfeccionar el método, que quieren enseñarlo. Nuestra motivación es brindarte una estructura de estudios, hacer llegar este conocimiento sobre todo a ti de la forma más pura posible. Que tú cuando apliques estos métodos obtengas un constante de éxito en tus resultados. Por eso nos interesa que este método lo aprendas, que lo hagas tuyo y que desarrolles tu propia experiencia. En mi experiencia de hace más de 10 años con este método, he logrado muchas cosas que antes al igual que tú consideraba imposible. Muchas personas me preguntan dónde pueden encontrar una persona que haya regenerado, por ejemplo, un diente. Y entonces les comento que ese ha sido uno de mis logros. He regenerado uno de mis dientes. Y puedo comprobarlo con radiografías del antes y del después. Cómo es que ese diente ha ido creciendo. Y para la mayoría de las personas esto se considera algo imposible. Sin embargo, después de que tú estés practicando y aprendiendo y masterizando este método, te vas a dar cuenta que como nos lo dice el Dr. Gregory Grauboy, no hay nada imposible en este mundo. A lo largo de mi experiencia, he visto también cambios en las personas con las que he trabajado. Se han inspirado nuevamente. Han vuelto a soñar. Han vuelto a querer vivir. Esto es muy, muy importante. Es importante cómo estamos creando nuevamente una realidad a nuestro alrededor. He obtenido muy buenos resultados con mi familia, con mis hijos, con mis amigos. Y cada vez más este conocimiento se está demostrando no solo por el Dr. Gregory Grauboy. Este conocimiento de interacción con el todo, de interacción con el universo, de interacción con ese mundo interno y externo del hombre. Está demostrándose cada vez más con varios estudios, tanto en Rusia, como en Alemania, como en otros países avanzados. Así que nosotros tenemos una propuesta de estructura de estudios. Y si tú quieres formar parte de este programa, si tú quieres aprender esta ciencia de Gregory Grauboy, esta ciencia que nos enseña a través del cambio y la expansión de la conciencia a tomar nuestro destino en nuestras manos y aprender a desarrollarnos eternamente. Te esperamos. Escríbenos un correo. Estamos comenzando el segundo año de estudios y queremos tenerte con nosotros. Te envío un abrazo de luz y espero verte muy pronto. Hasta la próxima.